Míralo un pollo, el leí de la ruta. Por lo que hay que hacer es corte, ¿no te hagan? ¡Ladio, ay, qué! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡No, no, no! ¡Vuelve, ave, ave! ¡Ave, ave! chau chau chau